Navidad Navidad es un momento muy significante de la misma manera que una pareja se promete muchas cosas antes de casarse y después se casa con la anticipación que un día van a tener hijos o la esperanza se convierte en una realidad antes de tiempo en el círculo de la deidad hubo una esperanza y esta esperanza era que Dios tuviese una familia en su imagen adentro y afuera sabía no quería que no quería que fuese algo inferior algo no como él entendía que el precio iba a ser sumamente caro porque sabía si van a ser como nosotros tendría que tener un libre albedrío la misma manera que don Carlos y Paulina cumplieron 50 años de libre albedrío de matrimonio si me explico pudieron haber ido por cualquier rumbo durante estos 50 años pero por lealtad y amor si me explico han producido algo digno de imitar en el mismo sentido Dios sabía que tendría que crear el ser humano con libre albedrío tendría la oportunidad de ser infiel de no ser leal de desbaratar las cosas y sabía que tarde o temprano alguien lo iba a hacer y así sucedió sabía Dios en el principio verdad que hay que estar disponible de redimir si sea necesario y si era necesario entonces salió la promesa y la promesa estaba allí por profetas, reyes, zarzadotes por cuatro mil años diciendo que yo mismo me haré hombre Jesús decía al Padre yo desocupo este lugar este estado de Dios creador que yo tengo y voy a la tierra yo estoy dispuesto a ir a la tierra yo soy el creador de todos estos seres humanos entonces lo que yo haré es yo obedeceré en su lugar me volveré a calificar para volver y sentarse aquí a tu diestra pero cuando yo vuelvo no volveré solo un día yo quiero escribir un libro y lo voy a amar cuando yo vuelvo no volveré solo y básicamente quiero escribirlo acerca del Hijo de Dios saliendo las últimas palabras que dijo a Dios Padre yo volveré yo volveré a ese lugar volveré a sentar a su diestra volveré a tomar este lugar de toda podestad de toda autoridad de todo poder pero cuando vuelvo no volveré solo traerá todos estos redimidos perdonados los que han creído los que han amado a ti y a mí llevaré ellos conmigo no volveré solo un aplauso al Señor amén entonces navidad es cuando la promesa dejó de ser promesa Dios se hizo hombre para llevar a cabo su plan ¿cuál es su plan? voltee alrededor este es su plan este es su plan usted es su plan tener una familia en su imagen adentro y afuera es algo tan trascidental que debe ser celebrado no solo una vez al año todos los días del año porque Dios estaba tan enamorado tanta querida que tú pudieras participar en lo que Él es tiene y puede hacer que se hizo hombre y por eso celebramos navidad María era una virgen una muchacha como de 16 17 años como muchos de ustedes pero el Espíritu Santo vino sobre ella y fue engendrada para que ella pudiera tener un hijo engendrado por Dios mismo para que pudiera ser hijo de Dios y ahora hijo de hombre uno de nosotros amén uno de nosotros como uno de nosotros obedeció la ley volvió calificar tomar su estado que tenía antes del comienzo del tiempo llegó con su padre dijo he vuelto pero no he vuelto solo mire todo estos de cada tribu de cada nación de cada lengua los he traído conmigo amén por eso navidad es el momento que el sueño la promesa comienza a convertirse en una realidad podemos dar otro aplauso al señor jesucristo el versículo que Claudia dijo al principio de la canción Juan 3 16 y 17 yo todavía me acuerdo sentado en unas sillitas con mi tía y ella me enseñó ese versículo for God so loved the world de tal manera Dios amó el mundo he gave his only beganza en esta vida tendrás tiempos felices y tristes tendrás tiempos de navidad felices y tristes memorias felices y tristes pero hay algo que nunca cambia que por su amor un amor que tú no puedes comprender un amor incomparable un amor que tú y yo queremos alcanzar pero no hemos podido un amor que estaba dispuesto a dar su único hijo yo no lo puedo comprender este amor nacido en el corazón de Dios por su propia decisión antes que tú podrías decidir servirle antes que podrías comprender antes que yo podría entender porque mi tía me decía repítalo repítalo Dios me amó y Dios sacrificó su propio hijo para que yo podría vivir diferente ese mundo va y viene la vida va y viene uno muere uno nace pero hay algo que nunca cambia y ese es el amor de Dios el amor profundo de Dios Amén Gracias Señor